sus derechos laborales. Tremendo. Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un abrazo, como siempre, para todos. Encantado de estar en tu programa. Bueno, estos dirigentes de Podemos dan la impresión de que entran en un terreno un tanto peculiar, ¿no?, cuando hablan de los derechos sindicales de los animales de trabajo. Sí, aunque no es nada nuevo, Javier. Yo creo que es avanzar por el terreno del comunismo, pero dejando aparte, pues, a nivel político y a nivel económico, dejar estos factores aparte, porque saben que son un fracaso total. Entonces, están avanzando por el camino ideológico, llamémoslo así, y, sobre todo, persiguen dos objetivos. Hay dos factores claves. Uno es el animalismo radical y otro es el feminismo también radical. En este caso, hablamos de animalismo radical y lo que se pretende es, básicamente, pues, convertir también… Tienen un proyecto los Podemitas, puesto que esta ley no hubiera salido si no fuera porque comparten gobierno con el PSOE. El PSOE, independientemente, no le conviene esta ley, sobre todo en diversas autonomías, como puede ser, pues, Castilla-León, Andalucía, Castilla-La Mancha, en estas tres comunidades autónomas, incluso Galicia también. Yo creo que en estas comunidades autónomas, donde la presencia del mundo rural es importante, no les conviene para nada enfrentarse al mundo rural. Pero esta ley tiene el sello de Podemos. Decía que se persigue, pues, dos objetivos principales. Uno es, evidentemente, controlar el presupuesto público a través de estos dogmas ideológicos de tipo animalista para conseguir subvenciones, crear chiringuitos y, evidentemente, pues, conseguir votos. Y el otro, pues, es el que siempre persiguen. Es avanzar hasta la destrucción total de la civilización occidental, de los estados de derecho que hay en la Comunidad Europea, de las economías de libre mercado, aunque nosotros tenemos un capitalismo de Estado fuertemente implantado, pero, bueno, de las economías de libre mercado y, en definitiva, pues, de todo aquello que no les gusta. Y en el mundo rural, pues, tienen su propio plan de ingeniería social. Es cambiar toda la estructura agraria tradicional y cambiar el aspecto social de los municipios, del mundo rural. Hablan de la España vaciada, pero es que todas las medidas que están tomando es para vaciarla aún más. Yo creo que para llenarla de inmigrantes ilegales, después nacionalizados españoles y futuros votantes de la izquierda. Porque no olvidemos que parte del campo español es tradicional y gran parte del campo español vota a la derecha. No todo, evidentemente, pero gran parte del campo español. Por tanto, es el objetivo de siempre cambiar la estructura socioeconómica y, pues, conseguir votos. Esta ley, pues, algunos aspectos, pues, son… Yo también pertenezco al mundo rural y mi familia también. Creo que algunos aspectos de la ley… Está bien, nadie está en contra del maltrato animal. Pero una cosa es humanizar a los animales y deshumanizar al hombre. Y otra cosa, pues, es proteger a los animales. Los animales, evidentemente, pues, tienen su régimen jurídico, ya lo tenían antes en el Código Penal. Esta ley cambia el Código Civil, la ley de enjuiciamiento civil, la ley hipotecaria… En fin, ya tenían su propio régimen jurídico. No sea que viene esta ley, a no ser que sea, pues, lo que he dicho antes, un proyecto ideológico y, pues, un paso más para avanzar y crear, pues, un Estado comunista que nos falta poco. Pues, seguramente, don Lucio, pero ¿cómo podemos dejar una ley tan importante que afecta a algo tan fundamental para España como es el sector agrario en manos de una persona que dice que a los humanos le robamos la leche a los terneros? Sí. Bueno, esto es producto, pues, del gobierno de coalición, evidentemente. Yo creo que el PSOE, si no estuviera en un gobierno de coalición, no se hubiera metido en este, entre comillas, jardín. Pues, porque es enfrentarse al mundo rural y es, pues, perder votos. No olvidemos que, pues, en el mundo de la caza tenemos 800.000 federados, no llegan a 800.000, pero casi, pues, que crean prácticamente casi 200.000 puestos de trabajo y generan 6.500 millones de euros anuales. Los 800.000…, perdón, los 200.000 puestos de trabajo que crean, no llegan a 200.000, pero casi. Pues, son prácticamente los 100% de los empleados que hay en España en el sector de la automoción, una de las primeras industrias de España. Por tanto, se están enfrentando a, pues, millones de votos del mundo rural. Pero lo hacen porque no tienen más remedio que seguir en el gobierno, porque si no podemos se baja del gobierno de coalición. Por tanto, el PSOE está abocado a seguir adelante en esta cruzada contra el campo. Pero no olvidemos que presidentes, por ejemplo, como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, siempre se ha decantado a favor de la caza y del mundo rural, puesto que es importantísimo en esta comunidad autónoma, también en Andalucía, también en Galicia, también en Castilla y León. Por tanto, el PSOE está haciendo mal. Pero es que no tiene más remedio. O si quiere seguir gobernando España, tiene que seguir con la cruzada contra el campo, gracias a Podemos. Y lo va a seguir haciendo así, de esta manera, Javier. Así lo veo yo, por lo menos. Pues esperemos que la manifestación del día 23 de enero sirva para llamar la atención sobre la problemática del campo y encontrar una solución. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en los Intocables. Muchísimas gracias a ti en especial, por supuesto, Javier, y a todo el equipo. Un abrazo y, por si no nos vemos, hasta después de Navidad. Feliz Navidad a todos. Pues feliz Navidad, Lucio. Muchas gracias. Don William Cárdenas, usted es uno de los principales promotores, justamente, de esta manifestación.